Una gran ciudad, un equipo centenario, más de 200 chavales creando futuro, un campo del siglo XXI, una primera plantilla campeona y el número uno, el socio número uno en representación de todos los gimnásticos, Chema, todos juntos y una sola camiseta Hazte socio, hazte socio, solo nos faltas tú Te lo dice Domingo Polo